Ahora el español tiene que ser terminar antes de estos tres minutos de otra manera la pelea y el cinturón inferno Super Welter de la asociación estarán volando a los Estados Unidos al paso Texas Y ahí se vuelve otra vez receptor y no suelta los puños y sigue caminando hacia atrás sin acercar meterse en mano a esa bien Ahí sí la metió cuando entraba Austin e incluso hizo dar un traspié y ahí se anima y entra con una mano derecha de gancho Vuelve a hacerlo cuando el reto es el que le ha funcionado nunca terminó de entender el mismo los momentos de su pelea Y sigue sangrando, está colocado de ese párpado izquierdo y ahora también por la nariz El español Rigoberto Álvarez No, no, no hace lo necesario Ha sido una historia continua Persistamente idéntica, episodio tras episodio, Ricardo López Nava Y pues se van a ir, se van a ir dos episodios si pudieran ser más Y el español no encontraría la cuadratura de este circuito Sí, es la misma tónica a la distancia, larga siempre, off and roll Girando con mayor velocidad, dominando cada vez más con la rechifla del público Sí, pero dominando siempre con el llave este golpe indispensable en el boseo para mantener la distancia Y marcar la velocidad Rematando con izquierda Recuerda con la rechifla del cuerpo Al rostro de un sorprendido Español Álvarez Que en ningún momento encontró por ahí Algún golpe esporádico de izquierda De derecha en forma de recto Algún en forma curva Pero como lo vemos aquí fallando una vez más Ante un público desesperado Queriendo ver Alta patio ganar Ok, pero hold on Pero vaya que subo Un rival muy difícil enfrente Con la misma dinámica desde el inicio Con la velocidad imponiendo el estilo Pero ya nunca apretó Austin Siempre llevó el mismo tren de la playa Por algunos momentitos simplemente Tiró Seguidillas de golpes Más cuantiosas Pero no fue en realidad nunca Alguien que apretara La contienda y que apretara el castigo sobre el español Creo que tenía bastante claro Que es lo que quería hacer Y cómo lo quería hacer Y así lo ha ejecutado En ese momento El que sigue metiendo las manos Sobre el español Mete la mano derecha Vuelve a conectar con derecha Quiere sobre la mandíbula En malas condiciones El español En malas condiciones Prácticamente en su esquina Vuelve a conectar con la mano derecha Quiere reaccionar Que está por intervenir el referee Por nada iba a intervenir Pero se sorprende el campano Yazo En la indecisión Junta de ese momento Y así termina esta pelea Y así termina Creo El interinato En la super vuelta De la asociación mundial de boxeo El español Álvarez Ricardo López Sí, yo también pienso lo mismo Desafortunadamente Facilidad Lentitud El estilo La estrategia Por parte de Austin Trout De verdad fue veneno Desde el inicio Del combate Aquí tenemos la repetición Seguía conectando fuerte Con mayor velocidad Dueño de la situación Llegaba primero el golpe De Austin Trout Por la velocidad Y el remate Con la izquierda Fuerte Al rostro De un español Álvarez Que no le ayudó Todo el apoyo Del público No le ayudó Todo el aplauso De la gente Aquí reunida En esta arena Con liceo Legendaria En Guadalajara Jalisco Para poder salir adelante Señoras y señores Pavón le está diciendo Al anunciador Que él quería parar La pelé En un décimo capítulo Hay que recordar Que este centro Amables amigos Super Walter Versión Asociación Montel de Roxeo Fue de Cito Trinidad En el año 2000 Eduardo Willy Foreman En el 2009 Y de Miguel Cotto De manera Que tres nombres Extraordinarios Y espectaculares Eduardo Pues aquí está La repetición De los momentos Finales De la pelea No sé Por qué El comentario Del referee Pagón Si quería Si quería Parar la pelea Pues lo hubiera parado ¿No? O sea Esto no se pone A votación O a criterio De nadie Y eso es Simple y llanamente Falta de aplomo Para hacer el trabajo De un referee Y sobra El comentario Me parece Hasta Pero mencionó Eduardo Que pensaba Parar Por eso Porque Estaba diciendo De otro lado De acuerdo Entonces La debió parar Si ese era El criterio Si el criterio Le dictaba Que debía detenerla Pues en ese momento Con determinación Se detiene Una pelea Y el comentario Sobra ¿No? Simplemente Para la meta Yo creo que Bueno Diría yo Que no ganó Ni un round En español Muy clara será Seguramente La victoria Del norteamericano Pero además Del undécimo Al momento De la conjunción No hubo ninguna Modificación A favor del español Ahí está Ricardo Rizzo En este En esta pelea Es de la De esta noche Revolving All the scorecards Antes de ir Al montaje De los fuentes Quiera pedir Un fuerte aplauso Para esta excelente pelea De campeonato Bueno esta solicitud De aplauso Que sobra La gente aplaude Cuando vea Un espectáculo No se debe pedir Un aplauso Está en el chiflado De la próxima Esto Justicia 108 118 119 West 嘉 119 119 120 170 190 190 190 120 120 400 119 119 109 119 119 ¡Gracias! No hay ninguna discusión, no había lugar a ninguna discusión, fue un ganador claro, contundente, Austin Trout, así que, pues se lleva el cinturón con un paso, pues solamente efímero, el español Lalo, con ese cinturón. Buen deportista, Rigoberto Álvarez va a felicitar, reconoce la derrota esta noche aquí en Guadalajara, y la felicitación para este norteamericano que gana ampliamente por decisión unánica. Gracias.